¡Suscríbete al canal! 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 Con lo que como puntuación final, Star Wars Space Battle se va a llevar una puntuación de Unión de Star Wars, Unión del Espacio y Unión Kamikaze. Número 4. 3, 2, 1, Blastoff Simulator. El juego del que vamos a hablar ahora es probable que le conozcáis ya a alguno de vosotros, ya que suele tener unas 2000 personas activas. Pero bueno, a estas alturas de Roblox que tu juego solo le jueguen 2000 personas es que es bastante desconocido. Blastoff Simulator creo que os podéis imaginar bastante bien de lo que trata, tenemos un cuete y una misión, la misión de llegar lo más alto posible. Aunque ya os aviso que los primeros lanzamientos eran bastante cutres, casi más cutres que este cuete, que ni llegó a despegar. Pero bueno, al lío, Blastoff Simulator se podría decir que es un juego del estilo Tikon, reclamamos una parcela y ahí es donde empezaremos a hacer nuestras cositas. Lo primero de todo será recoger carburante en una zona común para todos los jugadores, luego llevaremos el carburante a nuestra base y podremos usarlo para poder despegar. Y cabe decir que cuanto más carburante, más lejos llegaremos. Y bueno, después de hacer nuestros primeros lanzamientos, conseguiremos algo de dinero que podremos invertir en mejores cuetes, mejores mochilas y mejores recolectores de carburante, para poder así llegar mucho más lejos en nuestros lanzamientos. Ah, por cierto, cada cierta altura varado veis que si los pasáis, podréis conseguir algo de dinero y decoración para vuestra parcela. Así de gratis. Con lo que como puntuación final, Blastoff Simulator se va a llevar una puntuación de un IANUT espacial, un IANUT empresario del espacio y un IANUT cohete. Número 3. Taxi Boss. Si tenéis buena memoria y veis habitualmente mis vídeos, cosa que os recomiendo si no queréis que mañana aparezca la policía IANUTiana en vuestra casa, os acordaréis de que en un vídeo de juegos raros vimos un juego que ya trataba de ser un taxista, el cual era un juego bastante chorra. Pues bien, hoy os traigo un juego muy parecido, pero que se toma el tema un poco más serio. Bueno, no nos vamos a andar con rodeos. Taxi Boss es un juego en el que seremos un taxista, tendremos que elegir un coche de entre 3 coches iniciales, y a partir de ahí empezaremos a llevar clientes a sus destinos, en un mapa que a mi parecer es bastante grande y bastante detallado. Si os habéis fijado bien, vuestro coche tiene una apuntación en la matrícula que define el nivel de lujo que tiene vuestro coche. ¿Cuántas más estrellas, más diversidad de clientes podréis recoger? Porque sí, si el cliente tiene más estrellas que vuestro coche, no le podéis llevar. Si varita de los hue... Para ello, primero tendréis que llevar a clientes más humildes. Claro que cuantas menos estrellas tenga el cliente, menos dinero os darán, pero a medida que vais ahorrando, podréis comprar coches nuevos o mejorar el que ya tenéis, para así aumentar las estrellitas de vuestro coche y poder llevar a nuevos clientes. La verdad que es un juego muy completo, con un mapa enorme, mucha personalización, y encima tiene eventos para nacer el juego tan monótono. Con lo que como puntuación final, Taxi Boss se va a llevar a una puntuación de unianud taxista, unianud conductor loco y unianud coche. Número 2. Kirby Defense. Por favor, que nadie le cuenta a Nintendo la existencia de este juego, porque como podéis ver, el personaje... Bueno, más bien los personajes de este juego son muy, pero que muy parecidos a Kirby. Y para más desgracia en el título pone Kirby. Demandable. Bueno, fuera de coñas, Kirby Defense es un juego de tipo Tower Defense, hacía ya mucho que no traía un juego de este estilo, y pues ya tocaba. Y de lo que trata básicamente es de parar un ataque de noobs. Sí, has oído bien, noobs. Unos noobs que tratarán de atacar nuestra casa, y que debemos defender usando a nuestros kirbos. No digo Kirby, a ver si nos va a caer la denuncia. Maravillosa jugada. Y pues inicialmente contamos solo con 4 kirbos diferentes, uno que ataca melee, otro que lanza fuego, uno que lanza cosas de lejos, no sé qué lanza pero hacen pupa, y un kirbo que no ataca pero que pasivamente genera caramelos y puntos. Y los caramelos son cruciales para poner más kirbos y mejorar a los que ya tenemos. En cambio los puntos son para comprar luego nuevos kirbos en la tienda. Y básicamente no hay mucho más que contar, es un Tower Defense en el que nos encontraremos con un montón de noobs diferentes, algunos bastante inofensivos y otros pues lo vais a tener chungo de narices para poder matarlos. Es más, es muy difícil que te lo pases a la primera, me sorprendería si lo haces. Y pues de momento solo hay un único mapa, el juego ha salido hace muy poco y no creo que tarde mucho en ir metiendo más contenido. Con lo que como puntuación final, Kirbo Defense va a llevar una puntuación de Union of Kirbo, Union of Demandado por Nintendo y Union of Defensor. Número 1, Shootout. Y ya terminando con el vídeo, pues siempre me gusta traeros un buen juego de Pium Pium. No sería persona si en uno de mis vídeos no hay un juego en el que te puedas pegar de tiros. Shootout es un juego que está muy inspirado en Arsenal y básicamente en el mítico modo de juego de armas. Ya sabéis, matáis a alguien y os dan un arma nueva, por buena gente. Pues bien, Shootout es básicamente eso, un juego de armas pero con una ambientación en el oeste. La verdad es que está muy bien, porque hay armas bastante curiosas y muchas de ellas no son las típicas que encontramos en otros juegos. Y entre otras cosas que me han gustado mucho de este juego es que al igual que Arsenal, contamos con bastante personalización. Ya sean cuchillos, efectos de muerte o skins. Y todo esto lo conseguiremos evidentemente matando a gente. ¡Mucha gente! ¡Demasiada! ¡Matar! ¡Matar! Bueno, después de esta incómoda demencia momentánea, he de decir que también hay modos y mapas que no están exactamente ambientados en el oeste. Sino que todo lo contrario, son bastante futuristas. Pero no os queréis que arruine al juego, es más, lo mejora bastante. Con lo que bueno, como puntuación final, Shootout se va a llevar una puntuación de... Venga hombre, que no tenemos todo el día Unianud de Piun Piun de Oro, Unianud del Oeste y Unianud que copia disimuladamente a Arsenal. Y por supuesto, el primer lugar en este top. Y esto ha sido todo chicos, el avatar de hoy se lo va a llevar Impostor Real Susi o MG, por su avatar con temática de cara congelada. Está muy guapo, felicidades. Y como siempre, agradecer y mandar un saludo a los miembros del canal por su gran apoyo. Así que nada chicos, sin nada más que decir me despido. Un saludo y hasta la próxima.